La nieve se ha hecho esperar más de lo habitual. Hasta esta semana las cumbres de Sierra Nevada no se han cubierto de blanco. Nueva nieve que se une a la que todavía quedaba de la pasada primavera. Hoy les invitamos a subir a 3.480 metros de altitud. Acompáñenos a la cima del Mulacén. Estamos en lo que se puede decir el núcleo duro del montañismo andaluz. Estamos en la falda o en la base del Mulacén y el veleta al fondo con el mar Mediterráneo a nuestro lado e incluso las montañas de África en esta época que se pueden contemplar y disfrutar a los caer del sol. La nieve solo ha alcanzado las cotas más altas y en esta época del año Sierra Nevada todavía tiene al descubierto algunos de sus secretos, como el nido de la ametralladora, un búnker de la guerra civil recuperado como refugio. Cuando cae nieve la única manera de localizarlo es con la baliza y la pala para acabar y abrir la puerta y poder resguardarte donde... ...bueno, está bastante bien, se ha recuperado y puede servir para un caso de la punción. En nuestro ascenso encontramos colores otoñales en los borregiles y restos del pasado invierno y primavera. Como algo excepcional todavía en la cara sur del veleta podemos encontrar esos nederos que han sobrevivido al verano. En el mes de junio cayó un nevazo muy grande que son las que han permitido que las nieves de la cara sur las podamos tener todavía. Cosa que es difícil que se dé en otros años porque la cara no es la que conserva por la temperatura y por la cantidad de nieve. Nieve antigua que se mezcla con la que nos ha traído noviembre. Sierra Nevada recupera poco a poco su traje blanco pero cada estación tiene su atractivo. Los que conocen bien estos picos aseguran que en otoño tenemos las mejores puestas de sol y en verano noches estrelladas deslumbrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!